Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras La sal corre por mi cuerpo y voy a beber del agua Y voy a limpiar mi alma de males que nunca olvidan Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras La sal corre por mi cuerpo y voy a beber del agua Y voy a limpiar mi alma de males que nunca olvidan Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras Voy corriendo por la orilla, el sol entre las palmeras